Comienzan a hacer que burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y que y no pudo acabar volvemos otra vez con el final acabar a mí no me importan las burlas si te va a importarte que vengan las burlas de manera infundada pero que vengan las burlas por tu ser el hazme reír por no calcular bien sufre y este sufrimiento está saludable es por eso David oraba Señor no sea yo avergonzado no se burlen de mí ¿quiénes? porque eso duele yo no sé la dimensión del dolor de una burla pero duele le dolió a Dios y le dolió a Eliseo cuando le bocearon ¿cómo? calvo es decir que si usted es calvo y se han burlado de su calvicie usted no tiene las culpa primero de eso eso es lo primero pero es una afrenta calvo 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 y entonces el Señor vino en juicio contra esos muchachos es decir que la burla no es buena la burla no es buena pero se burlan de uno cuando no concluye mira este comenzó a estudiar tal cosa y no lo terminó y entonces hasta el papá la mamá hace chiste y burla mira el ingeniero pero nunca se graduó el ingeniero es decir le dicen al muchacho él quería ser piloto de la NASA mira se quedó con el avioncito de juguete se inscribió le he pagado tres veces la inscripción y vuelve y se sale mire eso es triste eso puede llevar hasta un desenlace fatal o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide que condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee escuchó no puede ser mi discípulo